Subiste el tren de Mala Gata Pensando que tu amor no era sincero Cometí el error de buscar otros cuerpos Que pudieran completar todas mis ansias Pero nunca se compara con tu fuego Pensando que tu amor no era sincero Cometí el error de buscar otros cuerpos Que pudieran completar todas mis ansias Pero nunca se compara con tu fuego Por eso te amo Como nunca yo amé Por eso te quiero Conmigo mi amor Por eso te amo No se como te engañe Si no hay como vos Por eso te amo Como nunca yo amé Por eso te quiero Conmigo mi amor Por eso te amo No se como te engañe Si después de pensar Que algún día no te iba a tener No hay otra como vos Pensando que tu amor no era sincero Cometí el error de buscar otros cuerpos Que pudieran completar todas mis ansias Que pudieran completar todas mis ansias Por eso te amo Por eso te amo Como nunca yo amé Por eso te quiero Conmigo mi amor Por eso te amo No se como te engañe Si después de pensar Que algún día no te iba a tener No hay otra como vos 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 Gracias.